Todo el año me la paso trabajando Y llega diciembre y no tengo dinero Todo el año me la paso trabajando Y llega diciembre y no tengo dinero Y es que todas se las gastan mis hermanos Con paciencia y vivo, vive de pendejo Y es que todas se las gastan mis hermanos Con paciencia y vivo, vive de pendejo Con la plata que yo gano trabajando Yo estuviera bien con mi quinta bonita Con la plata que yo gano trabajando Yo estuviera bien con mi quinta bonita Y es que yo me muero y pobre mis hermanos Como queda Antonio, Israel y Margarita Y es que yo me muero y pobre mis hermanos Como queda Antonio, Israel y Margarita Música Señores de trabajar no tengo fin El dinero en más no me hace vuelve nada Música Señores de trabajar no tengo fin El dinero en más no me hace vuelve nada Si un amigo a mí me invita una parranda Le digo no puedo, no tengo botín Música Si un amigo a mí me invita una parranda Le digo no puedo, no tengo botín Si un amigo a mí me invita una parranda Le digo no puedo, no tengo botín Le digo no puedo, no tengo botín Le digo no puedo, no tengo botín